Tenemos hoy la columna de ANSES donde Carolina Rodríguez, muy amablemente la jefa de ANSES, se hace este tiempo para compartirlo con todos ustedes y con nosotros, obviamente. Que bueno, nos han mandado ya algunas preguntas que se las vamos a hacer aquí en vivo y ella, dentro de sus posibilidades, las va a contestar. Primero, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Caro. Pero bueno, vamos, no sé si hay alguna novedad específica hoy para luego adentrarnos un poquito en lo que nos preguntaba la gente. Dale, Eli, bueno, hoy sabemos que lo primero que tenemos este mes es el bono de 6.000 pesos para jubilados. Acordate que pasamos el cronograma el otro día, hoy arrancan a cobrarlo. Así que tengan en cuenta, independientemente de la fecha de jubilación que tengan, que a partir de hoy se comienza a cobrar el bono. ¿Quiénes? Los que tienen terminación de documento en cero. Mañana va a ser el del 1 y así sucesivamente. Es decir que no todos van a ir a cobrar hoy, pero quienes tengan su terminación de documento en cero, sepan que hoy tienen que tener depositado el bono. Siempre y cuando cobren, por supuesto, como hablábamos el otro día, la mínima de 32.687 pesos. Y aquellos que cobran un poquito más, hasta 38.000 pesos, hasta llegar a 38.600, van a recibir un bono proporcional. Así que estén atentos al bono. Ok, perfecto. Bueno, voy a arrancar con una de las preguntas que nos llegó hace un ratito nada más, que una vecina de nuestra ciudad nos preguntaba, ¿por qué, teniendo ella una tarjeta de débito, cada vez que va a hacer una compra, le recargan un 10% en esa compra? Porque lo que dicen es que el banco les retiene ese 10%. ¿Por qué sucede esto? Bueno, las compras con tarjeta de débito no tienen que tener ningún tipo de recargo. Ahora, es decir, si nosotros compramos por mil pesos y nos dicen que sale mil pesos lo que compramos, cuando te lo descuentan del banco, solo te descuentan eso. Y se supone que encima las tarjetas de los jubilados tienen una devolución del 10% de la parte impositiva. Peor entonces, estamos diciendo. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Algunos comercios, y eso es individual de cada comercio, no quiere cobrar o no puede cobrar el precio efectivo, igual que el tarjeta de débito, porque es verdad que el comercio, por pasar la tarjeta de débito, tiene un costo. Que a veces quieren trasladárselo a las personas que compran con tarjeta de débito, sean jubiladas o no. Porque es real que no es lo mismo para el comerciante recibir el efectivo que recibir en el banco una tarjeta de débito porque tiene comisiones, tiene por ahí alguna percepción de algún impuesto. Entonces, para el comercio, sí tiene un costo. Exacto, exacto. Ahora, legalmente no debería poder trasladarse, es decir, debería haber un precio, en todo caso, en general puede haber un precio de lista y un precio de contado que es más barato, y con tarjeta de débito no te hacen ese precio de efectivo. Pero la realidad es que no es un descuento, sobre todo de ANSES, o sea, no es un encuento de ANSES, no es un descuento, o sea, no es un recargo bancario tampoco, es una política de cada comercio que puede ser entendible también, porque digo, eso es importante, porque a veces uno piensa que, bueno, yo pago con débito y es como contado, tenemos esa idea fija de que si yo pago con débito es lo mismo que contado, y que a veces, en ese caso, a veces uno tendría como entender al comerciante, pero bueno, termina un poco culpándolo al comerciante. Yo por eso digo, como alguien que en algún momento tuvo comercio, también entiendo a los comerciantes, ¿entendés? Entonces, esta es una realidad, digamos, hay comercios que asumen ese costo y no lo incrementan, y no en todos lados te cobran un 10% más, esa es una realidad, pero hay otros comercios que, bueno, tienen esa política de venta, ¿sí? Pero está claro que no es por la tarjeta en sí de jubilados. Bueno, eso es importante. Eso sí, le pasa, seguramente cualquiera que compre en ese comercio, que la señora o el señor tuvo ese adicional, también lo tenga con otra tarjeta de débito. Yo sí trabajo, de manera así, digo, en relación de dependencia, tengo mi tarjeta de débito, si yo voy a comprar a ese comercio, es probable que suceda lo mismo, ¿sí? Pero no es por la tarjeta de débito en sí. Ok, ok. Bueno, habrá que elegir o ver a qué comercio compramos, si nos conviene o no nos conviene. Bueno, eso es una libertad que tenemos, así que podemos usarla, obviamente. Exactamente. Bueno, teníamos otra pregunta, ¿sí? Que, bueno, que nos hacían a través, como yo bien dije, del 1568-2899, que, bueno, nos preguntan, ¿por qué están tardando tanto las pensiones por viudés? Esta persona me dice que hace seis meses lo inició, la mamá. Así que, bueno, queremos saber cuál es el motivo de la tardanza. En general, cada caso es muy particular. Ok. En general, las pensiones por viudés, cuando estaban todos los datos acreditados en ANSES, el matrimonio estaba acreditado con anterioridad, o la convivencia estaba acreditada con anterioridad, y no hay que hacer ningún tipo de verificación en territorio, las jubilaciones, las pensiones por viudés salen en aproximadamente 60 días, ¿sí? La mayoría salen en 60 días. Puede haber casos puntuales, es real, y es lo que debe estar pasando en este caso. Cualquier cosa, desde ya, le dejas mi celular, y yo lo veo personalmente, no hay ningún problema. Puede suceder que alguna tarde más, si tienen que ir a verificación, por algún motivo, que la ley y las resoluciones de ANSES requieran tener alguna verificación extra de la documentación que está presentada. Entonces, a veces puede llegar a tardar por ese motivo, porque no hay otro motivo. Es una cuestión más burocrática, digamos, ¿no? Sí, 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 de poder acreditar esa relación que, obviamente, está recontraacreditada, porque hay gente que está hace muchísimos años, y es real la relación, y es así, pero tal vez en el sistema no estaba acreditada con anterioridad la relación. Mira, yo siempre digo, Eli, cuando entré a trabajar en ANSES, como yo soy profesional y nunca trabajé con ANSES, digo, nunca, no tenía ni mis hijas cargadas en ANSES, ni mi matrimonio, ni mis tres hijas, porque como nunca percibí asignaciones, ni nada, nunca me había acercado a ANSES, ¿no? Claro. Uno va aprendiendo con el trabajo, por eso siempre digo, acérquense a ANSES, siempre le digo a todos los vecinos, jubilados y no jubilados. Exacto. Entonces, acérquense a siempre tener en el sistema, que nosotros llamamos nuestro ADP, que es la acreditación de datos personales, tener eso actualizado, tengas la edad que tengas, porque ante cualquier imprevisto, vos tenés que, la base que más se usa a nivel nacional es la base más completa, que es la de ANSES. Entonces, si tenés una convivencia, acreditala. Claro. Si tenés un casamiento, acreditalo. Si tenés un divorcio y una nueva convivencia, también, porque llegaba el momento después cuando hay que hacer algún beneficio, como una pensión, que uno no planifica esas cuestiones, porque obviamente hay un familiar que fallece y demás, pero después se hace complicado y hay relaciones de 30 años que, claro, en la base de los papeles no figuran. Claro. Entonces, se hace tal vez, no es que no va a salir, porque están todos los métodos, y nosotros desde la oficina, yo he presentado notas personales explicando la situación, acreditando, eso se envía a Central y la pensión sale. Pero pasa lo que por ahí dice esta señora, que no sale rápidamente, ¿no? Claro. Y eso es un problema, porque la persona por ahí se queda sin el ingreso que había en el grupo familiar. Claro, seis meses dice que estás explicando esta pensión. Claro, y si no tiene otro, vos imagínate que si no tiene otro beneficio, que solo en la casa ingresaba en ese momento la jubilación del marido o de la mujer, claro, es muy complicado, así que en este caso puntual no tengo ningún inconveniente de que después por privado me pasen los datos, yo me comunico, pero saber que es fundamental para que los plazos sean mucho más fluidos y rápidos, siempre tener toda la acreditación de datos personales, si hay cambios de domicilio, cualquier cosa que haya, venir a notificarlo a ANSES, aunque en ese momento no estemos percibiendo ningún tipo de beneficio, que es lo que te decía, que por ahí me pasaba a mí, que yo no percibía ningún beneficio ANSES nunca y bueno, no había acreditado jamás mis datos, así que bueno, eso es importante. Esto es importante porque a veces uno piensa que, ¿por qué voy a ir a decir o a comentar o a explicar? Uno es un poco reticente a ir a contar, bueno, enviudé, no enviudé, me separé, me casé. Bueno, cuestiones que a la larga, después hacen a que esto no tarde tanto justamente y que no tengamos estos inconvenientes, bueno, como por ejemplo le pasa a esta vecina que realmente, bueno, le decimos entonces que se acerque ANSES y si no, obviamente yo voy a tratar de comunicarme con ella para que claramente se le solucione lo más rápido posible y pueda empezar a cobrar lo que le corresponde. Sí, por supuesto, tal cual. ¿Y qué pasa con esos seis meses que pasaron? Digo, son retroactivos, es decir, del momento que inició su pensión, cuando le pagan, le van a pagar desde ese momento que inició la pensión, no desde el momento que salga. Ok, perfecto. O sea, esos seis meses va a tener un cobro, por esos seis meses. Va a tener un cobro, bueno, es muy importante. Bueno, entonces esperamos, bueno, que nos envíe otro mensajito o nos comunicamos con ella luego fuera de aire. Estamos a disposición. Caro, contame, ¿tenemos todavía tiempito para las becas? Para las becas Progresar estamos siendo a las escuelas, Eli, a escribir, seguramente hoy estemos en alguna escuela a la tarde también que nos está tocando y que tienen tiempo hasta fin de abril, ¿sí? Hasta fin de abril. Cualquier problema lo pueden hacer por, o sea, hay una página para hacerlo, que es la página del Progresar, pero si no pueden o se les dificulta, acérquense a ANSES, que ahí nosotros les damos el formulario, lo completan en la escuela y enseguidita vienen que nosotros los inscribamos. Y martes y jueves en el polo de la niñez y familia. También, también, el polo de la niñez y familia, el servicio local está escribiendo, les da una mano, si se les complica, sobre todo ellos pueden inscribir a través de la página. Claro, directamente. Directamente a través de la página, inscriben sin tener, como podrían hacer ustedes en sus casas, pero si se les dificulta, con el polo de la niñez estamos articulando para que puedan ir tranquilamente martes y jueves en el horario de la tarde. De 14 y 16. Exactamente, de 14 y 16 pueden ir y inscribirse, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Caro, bueno, todos fuimos testigos, el país fue testigo, ¿no?, de lo que sucedía con el acampe, que bueno, que se hacían diferentes reclamos, sobre todo de pensiones o, bueno, de planes, ¿hay alguna novedad o qué pasó luego de eso? Digo, ¿hubo alguna novedad con respecto al reclamo de la gente y si continúan en vigencia los planes que hasta ahora estaban? Sí, a ver, lo que se estaba reclamando era sobre un programa del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que no es de ANSES, es el Potenciar Trabajo, es un programa nacional que hace unos años era Argentina Trabaja, que era solamente un plan y bueno, después eso viró, giró a ser un plan Potenciar Trabajo que tiene una contraprestación en algunos distritos, o sea, la verdad en la mayoría de los distritos, en Salto tenemos muy pocos Potenciar, ¿sí? No es un plan general, importante es saber que no es algo como la Asignación Universal por Hijo, para que vos te des una idea, aproximadamente en Salto hay 2.800 familias que cobran salario en blanco, es decir, que sus papás, alguno de sus papás trabaja, tiene algún salario, un ingreso en blanco y hay 1.500 asignaciones universales, ¿sí? De esas 1.500 asignaciones universales debe haber menos del 8% que hay algún miembro de esa familia que realiza algún trabajo como, no sé, el Pintando Escuelas, por ejemplo, y esas personas que realizan un trabajo, una contraprestación, cobran un Potenciar. El conflicto, reitero, no es de nuestro organismo, no tiene que ver con ANSES, no se cobra por el Potenciar por ANSES ni mucho menos, pero bueno, lo que pudimos ver es que justamente hay ciertas organizaciones sociales de base que trabajan haciendo o el Pintando Escuelas o Merenderos en los barrios, que estaban reclamando más ingresos, más grandes, sobre todo más cantidad de trabajo, de potenciar trabajo, y lo que tengo entendido es que hasta el momento no se ha cedido a ese pedido, pero reitero que no tiene que ver con nuestro organismo, que nosotros no pagamos Potenciar. Perfecto, quedó clarísimo entonces. Y es solo para algunos casos puntuales de gente que preste, haga alguna contraprestación, o así debería ser y así espero que el Estado controle que sea. Totalmente, bueno. Acá funciona, acá vemos a los chicos del Pintando Escuelas, pintando las escuelas, todos los que tienen el Potenciar, así que la verdad que hacen un trabajo muy importante y cobran como corresponde por ese trabajo que hacen. Exacto, exacto. Bueno, Caro, creo que hemos respondido lo que nos decían los vecinos. Perfecto. Bueno, recuerden entonces que empiezan a cobrar el bono, ¿sí? Desde hoy 18, hoy los que terminan en cero. Hoy los que terminan en cero, así que cualquier inquietud que tengan sobre eso, acérquense. Importante saber que aquellos que tienen dos beneficios, porque por ahí nos pasa que a veces vienen jubilados que son también pensionados. O sea, tienen su jubilación mínima y a la vez tienen una pensión que también es la mínima. Entonces muchos esperan tal vez el bono y cuando hay dos ingresos ya no corresponde porque tiene que haber un solo ingreso mínimo. Entonces ahí tienen a veces esa duda, sepan que tiene que tener solamente un ingreso mínimo. Si tienen dos no van a poder ver el bono depositado y por supuesto cualquier duda no dejen de venir. Muy bien. Bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y obviamente siempre estamos ahí para conocer. Siempre son muchas las novedades de ANSES y las preguntas y las consultas de los vecinos. Como siempre, les reitero entonces, al 1568-2899 pueden mandar sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes, son totalmente anónimas. Y bueno, Caro, como pudieron escuchar y ver, las responde muy amablemente. Sí, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Nos vemos el lunes. No. No.